Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser en tus hijos del rosario los de reza Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tus besos Yo quiero ser el gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser en lo bueno y mal lo que ambición hace en la visita Yo quiero ser amanecer en tus hijos del rosario los de reza